Un agujero en el puente vehicular que conecta las secciones de las colonias La Estrella y Santa Isabel fue denunciado por vecinos de la zona. El desperfecto inhabilitó uno de los carriles del puente que atraviesa un pequeño canal de riego en desuso. La calle Castor, donde se encuentra este paso vehicular, fue pavimentada y entregada por la actual administración municipal. Pero se brincaron el mantenimiento al puente, así como usted lo puede ver en las imágenes. Informó para CNR Noticias desde Mexicali, Luis Benito Barrón.